Música Hoy cambié con sanzo poder, con sanzo poder, con sanzo poder, con sanzo poder, a toda la que se domina, a la mierda de danza Música 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 Tócame el saxofón, que yo quiero bailar, tócame el saxofón, que no quiero gozar, mi niña del paquete, me gusta vacilar, mi niña del paquete, que no quiero gozar Son melodías, para el mundo, y hasta los golpes, venga Vaya, los abrazos Oye, que pasa, que no se vayan los aplausos, los aplausos, la bulla, la bulla La gente Oye, que pasa, que no se vayan los aplausos, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla